Por México nos acompañará Mabel Frías, Directora General Adjunta de Espectro Tecnológico y Cobertura Social. Con la moderación de Francisco Miranda, Consejero Editorial de la revista Semana. Le damos la palabra al señor moderador. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel Estrategias del Gobierno, cómo aportan las entidades del gobierno, ministerios, reguladores, subsecretarías, diferentes instancias del Ejecutivo y de otros organismos que hacen parte de los gobiernos a la solución del problema que nos convoca esta mañana en este primer foro mundial de hurto a celulares. Nos acompañan representantes de diferentes países latinoamericanos, así como el Ministro de Tecnologías de Información y la Comunicación de Colombia, el doctor Diego Molano. No repito sus nombres, ya han sido presentados. Entremos entonces un poco en materia, todos conocen ya las reglas, pero vamos a repetirlas. Tenemos una hora en este panel, vamos a tratar varios temas, así que les pido a nuestros panelistas que nos demoremos dos minutos en cada una de las respuestas, que seamos muy puntuales en el tiempo, para que sí podamos cubrir mucho más temas. ¿Cuál es la idea central del papel del gobierno en la lucha del hurto a celulares? Tiene diferentes aristas técnicas, institucionales, algunas tecnológicas, otras judiciales o jurídicas. Entonces vamos a tratar de cubrir unas cuantas de esas. Quisiera comenzar con un tema fundamental que todos los asistentes conocen y que hace parte del debate de este tema y es el manejo de las IMEIs. Existe una asociación para poder, si podemos decir, identificar esos IMEIs de esos aparatos robados que entran a estas bases de datos internacionales. Como tenemos aquí la ventaja de tener representantes de diferentes países latinoamericanos a nivel internacional, no de los bloqueos locales de cada una de sus reglamentaciones, sino en la relación entre esa información que se encuentra de bases de datos con operadores de otros países. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el estado del arte de las iniciativas que en cada uno de sus respectivos países, Costa Rica, Chile, México, Ecuador y obviamente Colombia, se están en estos momentos desarrollando? De una manera muy rápida, demos un panorama en esta primera sesión de preguntas sobre cuáles son las medidas que frente al bloqueo internacional, a la información internacional de distintos operadores se hace frente al bloqueo de IMEIs. Maribel, comenzamos con Maribel Tobar Frías, subsecretaria de Comunicaciones, México. Hola, buenas tardes. En principio quiero dar las gracias al ministro de Colombia por la invitación. No soy la subsecretaria, vengo en representación del subsecretario Héctor Olavarría y pasemos en materia dado el tiempo. En México, desde el 17 de abril ya se reformó la Ley FAL de Telecomunicaciones y en esta ley se le impusieron diversas obligaciones a los concesionarios y permisionarios. Una de las más importantes es que están obligados a bloquear inmediatamente los equipos una vez que sean reportados como robados o extraviados por los usuarios. Y tienen que hacer un reporte y en este reporte se tiene que incluir el IMEI. Además, se les está obligando a que celebren convenios de colaboración entre ellos para que compartan las listas negras. Eso es un paso muy importante para México, pero gracias a la coordinación del Secretario de Comunicaciones en México, del subsecretario, así como de la Procuraduría General de la República, los concesionarios firmaron el 7 de agosto un convenio con GCMA, por lo cual ya suben sus bases de datos a esta plataforma, la cual puede ser consultable con cada uno de los países que suscriba con GCMA. Esencialmente eso es lo que ha hecho México. Muchas gracias. Continuamos con Catalina Ackerman, de la Subtel, Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Muchas gracias. Aprovecho también de dar las gracias a la invitación que nos han hecho para participar en este importante evento. Respecto a la normativa en Chile, nosotros tenemos un reglamento específico en la materia. Este es un reglamento que tuvo mucha importancia en el minuto en que se aprobó, porque es un reglamento de carácter biministerial. Es un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fue aprobado el 1 de julio del año 2011 a través del Decreto Supremo 157. Y la gracia que tiene es un reglamento que establece el bloqueo de los equipos terminales frente al robo, hurto o extravío. Y este bloqueo lo establece a través de un procedimiento que es expedito. Lo hace a través de un llamado telefónico, llamado telefónico, que la naturaleza esencial es que sea gratuito, de manera de incentivar el bloqueo, efectivamente. Y se trata de un modelo que mira, no solamente habla de equipos terminales en general, es decir, no solamente los teléfonos móviles, sino que todos aquellos dispositivos que puedan conectarse con la red móvil. Y cuál es el objetivo detrás de política pública que tiene, y que es prioridad para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y en especial para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es el desincentivo al robo y hurto de los celulares o de los equipos terminales móviles. Y no solamente eso, sino que además es lograr que estos equipos, una vez robados, sean absolutamente inservibles. Entonces, desde ese punto de vista, este procedimiento que estableció, se detona con la llamada telefónica, que automáticamente detona el bloqueo, la suspensión del servicio, la inhabilitación de la tarjeta SIM y el bloqueo del e-mail. Y toda esa información inmediatamente, todos los concesionarios están obligados a entregarla automáticamente al operador, perdón, al organismo administrador de la portabilidad, que es la OAP. Y este organismo tiene la obligación de mantener esta base de datos, que es una base de datos de listas negras, que se comparte entre todos los concesionarios en un sistema en línea. Y que también están obligados a entregarla inmediatamente también a la subtel, a la subsecretaría de telecomunicaciones, y a entregarla a pedido de la policía de investigaciones, carabineros o el Ministerio Público, en caso que así lo requieran por orden judicial. Y además, nosotros como subtel tenemos la preocupación de compartir esta información también con la subsecretaría de prevención del delito. O sea, se ha transformado en un tema que ha hecho que todas las instituciones públicas e involucradas actúen y que genera inmediatamente un bloqueo, y las listas negras que son compartidas inmediatamente por todos los operadores. Desde que se implementó hasta ahora, han disminuido sustancialmente los robos, y la policía ha tenido un papel mucho más importante también en la persecución de los mismos. Muchas gracias, señor Ministro. Bueno, pues aquí, esta mañana, con la presentación del consejero Llorida, vimos todo lo que hemos hecho en Colombia, la creación de las bases de datos, de la actualización, y tenemos, digamos que más de lo, no quiero repetir lo que se hizo esta mañana, lo que ha hecho en Colombia, pero sí quiero resaltar una cosa, y aquí es que tenemos que innovar. Porque, la verdad, aquí tenemos un lema, y es, echa la ley, echa la trampa. Y cuando uno se va al corazón de este negocio, del robo de celulares, y yo lo he hecho porque me he ido a los sitios donde comercializan y operan, he encontrado que hay un elemento muy importante, y es que allá también innovan, e innovan mucho. Y allá hay todo un grupo de jóvenes, que ojalá los pudiéramos tener a muchos de esos en empresas trabajando, haciendo cosas mejores para el país, pero son grupos de jóvenes que son muy inquietos por la tecnología y que logran romper los códigos, romper los esquemas de seguridad de los aparatos, y en eso, pues, la verdad es que desafortunadamente Colombia también tiene esa marca de que aquí se consigue cualquier cosa, por más protegida que esté, y es verdad, el año pasado estaba yo en un evento en Washington, y se acerca uno de los fabricantes más importantes del país, y dice, no, el primer sitio donde lograron romper la seguridad electrónica de mi máquina de juegos es Colombia, y allá hay un sitio que se llama San Andresito, en donde uno va y compra el aparato bloqueado, o uno liberado, lo llaman así, liberado, pues un poco más caro. Y hay que entender que hay mucha innovación ahí, en el tema, y nosotros también tenemos que innovar. Por eso, empezamos con las bases de datos negativas, estamos con las bases de datos positivas, estamos aprendiendo justamente la presentación de hoy de Turquía, de cómo hacemos para cuando empiezan esos innovadores a cambiar los emails, qué pasa con los emails clonados, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que trabajar, no solo conjuntamente con todas las autoridades, sino estar muy pendiente de cómo se va transformando ese negocio. Porque como vieron ustedes también esta mañana, es un negocio muy lucrativo, hay muchísimo dinero detrás, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos entre todos también que atacar la demanda. La demanda es desincentivar que la gente compre celulares de los que no se conoce la procedencia, celulares usados, eso es muy importante. Y por eso también las campañas de comunicación, como las piezas que mostramos esta mañana, son muy importantes. Gracias, Ministro. Continuamos con el Ministro Guerrero, Jaime Guerrero, de Ecuador. Bueno, muchas gracias. En Ecuador sí existe ya la normativa, esta normativa para que se bloquee un teléfono celular cuyo email esté en una lista de estas, una lista negativa, y no se puede activar. Estamos ya en el proceso de implementación que estará listo en diciembre para que un administrador de base de datos pueda comparar la lista positiva con la lista negativa y pueda activar un teléfono. Esto está en pleno desarrollo. Hemos encontrado un tercer elemento, como dijo el Ministro Molano, que es que nos innovan también los que cometen este tipo de delitos. Hemos encontrado una tercera brecha que le hemos llamado la lista gris, y es justamente los emails clonados. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que pase en el futuro cercano para evitar que los teléfonos que sean ilegalmente adquiridos puedan ser activados en una red móvil. Y esto efectivamente es un trabajo de ingenio, un trabajo de control, es un trabajo que tiene que colaborar la policía, la fuerza pública, y nosotros hemos hecho algunas otras cosas más, como pedir que en el nuevo Código Integral Penal existe una penalización muy fuerte, entiendo que son hasta ocho años de prisión, para las personas que se les encuentre un aparato que duplica o clona los emails, que algún sistema de estos que logran poner un número de email en otro teléfono. Como dice Diego, aquí estamos luchando contra un talento, pero son talentos que son no usados para cosas lícitas. En Ecuador hemos encontrado incluso en la prensa anuncios que dicen aprenda a desbloquear los teléfonos y borrarlos. Nosotros contamos con instructores colombianos. Muchas gracias, Ministro Guerrero. Terminamos esta primera ronda con Roland Espinosa, Viceministro de Ciencia y Tecnología y Comunicaciones de Costa Rica. Bueno, en el caso de Costa Rica estamos, al igual que en muchos países, en el diseño, en la plataforma de despegue del diseño de lo que tiene que ser una política de Estado para la atención de este problema. No es necesariamente o no es únicamente una política de gobierno, sino debe ser conceptualizado como una política de Estado y que involucre a diferentes actores del aparato público. Entiéndase poder judicial, con el tema de una reforma, un código penal que establezca penas ya para ciberdelitos, pero esto no es un ciberdelito, es un delito penal, pero se necesita fortalecer un poco esa área. Tenemos también como punta de lanza un acuerdo que firmó la Superintendencia General de Telecomunicaciones de Costa Rica y los operadores que trabajan en Costa Rica para utilizar la base de datos de GSMA. Esto fue en abril del 2012. A partir de este convenio, en Costa Rica, en el promedio de estos meses, han sido 285 teléfonos que se inhabilitan por el IMEI, pasan a esta base de datos. Esta base de datos se actualiza cada 24 horas. Hemos identificado también otra línea de política pública que tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de control para las importaciones de equipo electrónico, de dispositivos de acceso, de teléfonos celulares. En este sentido, hemos venido reforzando las actuaciones de la Policía de Control Fiscal y de la Dirección General de Aduanas. Otro elemento, otra de las aristas, es el tema de una política de control de manejo de residuos electrónicos. Esto es importante porque encontramos esta vertiente, que es desarmar los equipos y venderlos, o pasarlos, o hacerlos pasar como basura, no como basura, sino como residuos electrónicos por partes, y después los vuelven a ensamblar y los vuelven a armar y los posicionan en los mercados. Entonces, esos son como los cuatro ejes en los que hemos venido trabajando y, como les decía, involucra varios actores. Aquí ha habido un compromiso muy fuerte de los operadores del sector privado. Vamos a una campaña también. Ya la Superintendencia General de Telecomunicaciones sacó una parte en medios de prensa escrita explicándole a la gente cuál es el procedimiento cuando usted pierde un teléfono o se lo roban. Gracias, Viceministro Espinosa. Vamos entonces a dar una ronda y continuamos con usted en esta segunda ronda de preguntas. Parte de los retos que los gobiernos enfrentan en la lucha contra este fenómeno tienen que ver con que, a diferencia de otras sustancias prohibidas, la importación, exportación, el comercio internacional de estos aparatos tecnológicos y de estos móviles pues hace parte de un comercio legal que obviamente se encuentra bajo el marco de reglamentaciones comerciales, tratados de libre comercio, de la Organización Mundial de Comercio. En el caso de sus respectivos países, tienen ustedes, que es un poco lo que usted estaba terminando su intervención y quisiera que me profundizaría un poquito más en eso, es qué medidas que tienen que ver con ese flujo comercial de importaciones, exportaciones, qué retos encuentran ustedes en la necesidad de tener medidas que miren ese tráfico o ese comercio que si bien se hace bajo una mampara legal, pues obviamente contempla este tipo de actividades ilegales. Viceministro. Es un tema muy importante y eso implica disponer de la información apropiada para poder hacer minería de datos y poder hacer análisis de riesgo, gestión de riesgo para importaciones y exportaciones. En eso hemos venido trabajando con la Policía de Control Fiscal, hemos venido en la práctica poniendo limitaciones, incluso uno tiene que tener mucho cuidado en donde utiliza barreras no arancelarias porque son obstáculos a libre comercio, pero hemos venido utilizando este tipo de mecanismos y fortaleciendo los controles para gestión de riesgo en importaciones de dispositivos electrónicos. Hemos encontrado también un problema muy grande y el Ministerio de Hacienda tiene un plan de trabajo para el contrabando de teléfonos móviles, porque ya que estamos hablando de otra área, pero son teléfonos que entran invisibles, no pagan impuestos y por lo tanto también el encadenamiento que generan de irregularidades hay que corregirlo desde la base. En lo que llevamos del año hemos sacado de mercado 17 mil teléfonos móviles de contrabando, entonces en este sentido toda importación de dispositivos móviles ahora tiene un código rojo en el TICA, en el sistema de información, en el sistema digital de manejo de importaciones y exportaciones y esa es un área en la que necesitamos aprender. Creo que son muy astutos los que andan viendo cómo evadir los controles y en este sentido uno de los problemas que tenemos también es la clonación de los e-mails. Bueno, otro es el ingreso de teléfonos por fronteras que son muy porosas. Esto implica, como les decía, controles de múltiples actores que tienen que estar llamados a trabajar integralmente. Muchas gracias. Hablando de fronteras porosas, pues una de las fronteras que une a Colombia es con una frontera muy activa y muy comercialmente dinámica como la que nos une a Colombia con Ecuador. Ministro Guerrero, en su oficina en Ecuador, ¿qué medidas o qué iniciativas están pensando para combinar ese desafío de mantener el libre comercio, el libre intercambio entre ambos países, Colombia, Ecuador y me imagino que Ecuador con sus otros países vecinos y al mismo tiempo luchar contra ese fenómeno? Bueno, en Ecuador hemos afrontado una circunstancia muy subgéneris. Ecuador tiene 14 millones y medio de habitantes y tenemos más de 16 millones de teléfonos móviles. Esto quiere decir que estamos sobrepasando la cantidad de población, la cantidad de terminales sobrepasa la cantidad de población. Y paralelamente con eso, no está por demás recordar a la distinguida audiencia que Ecuador es un país dolarizado, es decir, no tenemos una moneda propia si no nos manejamos con el dólar de los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de circunstancias que nos obligaron a limitar o restringir la importación de teléfonos celulares a una proyección de lo que se podría vender en el año 2012, es decir, de lo que se vendió en el 2011, importar algo proyectado para el 2012 a las operadoras. Ellas tienen un cupo y sí hemos hecho ya una restricción, pero es una restricción en la cual tenemos que cuidar un poco la balanza comercial porque no tenemos una divisa propia. Eso es economía básica. Y paralelamente eso coadyuva también a tener un mayor control en fronteras, un mayor control en importaciones, que ayuda con esta medida. Estamos conscientes de que esta medida limita el desarrollo natural de la operación móvil, pero entendemos que sería una medida temporal y que podría esta medida revisarse en el futuro y hasta eso aprovecharemos el éxito que tenga esta medida para poder controlar que los terminales que entren al Ecuador sean terminales absolutamente controlados y que no sean terminales de origen ilícito. Muchas gracias, ministro. Ministro Molano, pues parte de la innovación, esa innovación negativa que usted comentaba, pues tiene que ver también con la participación de colombianos en redes y obviamente en redes transnacionales de tráfico de este tipo de equipos móviles. Tiene su despacho, especialmente dentro de una administración como la actual en Colombia, que promueve mucho el intercambio comercial y que es base de su política económica. ¿Cómo lograr ese balance entre estas restricciones comerciales y las reglas comerciales que hay y que Colombia respeta y al mismo tiempo la viveza de algunos de aprovechar ese comercio para fomentar el tráfico de celulares? Yo creo que también es innovando y haciendo cosas, diferentes cosas, no hay una solución para todo. Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, de exportación. Fuimos al Comité AAA, que es el comité que define las reglas de importación y exportación en el país y pues logramos que se prohibiera la exportación de celulares usados o de partes. De acuerdo con las reglas, un colombiano solo puede sacar de Colombia hasta tres celulares. Más no podrían, por cada vez que pasa la frontera. Eso pues ayuda, va contribuyendo. Bueno, pero también hay otro elemento importante y es que se limite la importación y en esto estamos trabajando aquí, también justamente para ser compatible con todos esos tratados internacionales, pues estamos estudiando muy minuciosamente para no violar ninguno de los acuerdos internacionales para prohibir también la importación de celulares usados o de partes al país. Sin embargo, lo más importante es que comercialmente esto deje de ser atractivo para la gente y para eso pues lo importante es que los celulares legales sean más baratos. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, se eliminaron los aranceles de importación de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, de las tabletas y de los computadores, cosa que ha logrado que en Colombia pues estén los computadores más baratos del continente. Eliminando el IVA. En la reforma tributaria hay una propuesta sobre la mesa que estamos discutiendo también para eliminar el IVA de los smartphones, como está eliminado hoy el de los computadores. Entonces, de esa forma pues hacemos que desincentivamos el mercado ilegal, pero también motivamos a que haya más expansión del mercado legal. En el mismo orden de ideas, ¿qué pasa en Chile? Bueno, Chile tiene una realidad bien particular. Es un país que tiene una política comercial muy abierta, extremadamente abierta. Tenemos más de 57 acuerdos de libre comercio bilaterales con distintos países. Lo que no hace muy fácil poder considerar, establecer restricciones a las importaciones o exportaciones. Tenemos compromisos que cumplir, pero eso tiene a su vez otra cara de la moneda. Al tener tantos acuerdos de libre comercio, eso ha generado que el mercado de los terminales, de los equipos, de los dispositivos, sea muy competitivo porque los precios son muy bajos. Llegan a precios muy bajos, lo que permite que todo tipo de persona pueda tener, acceder a un smartphone, por ejemplo. De hecho, el crecimiento de la venta de los smartphones en el último tiempo ha sido sustancial. Es decir, cualquier persona de cualquier rango social, social económico, puede adquirir un smartphone. Lo venden los retails, todas las tiendas grandes los venden con tarjetas de crédito, a cuotas. Entonces, es muy fácil que las personas puedan tener acceso y no es un bien tan apetecible. Es decir, deja de ser un bien tan apetecible como para que promueva tanto así el delito, por decirlo de esa manera. Por otro lado, como existe una penetración de telefonía móvil muy alta, tenemos 24 millones de celulares en una población de 17 millones. Al final es una penetración de 124% de telefonía móvil. Eso hace que al final del día los dispositivos se transforman, de otro punto de vista, también en una herramienta clave en la superación de la brecha digital por el acceso a Internet, la dancha móvil. Por lo tanto, la perspectiva de política pública, como lo ha visto la autoridad, es impulsar a bajar los precios de los terminales lo más posible, por una cuestión de desarrollo digital del país. Sin embargo, esto no quita que sí existe una preocupación respecto de las mafias y de todos los movimientos ilegales de dispositivos que puede haber entre países. Y sí hay una preocupación para trabajar en conjunto con aduanas. Lo hemos hecho en conjunto en materia del ingreso ilegal de dispositivos de decodificadores satelitales. Y en el caso de los celulares podría también ser una iniciativa en conjunto con aduanas. Tuvimos una experiencia con aduanas, con Claro y Movistar. Hubo un decomiso de exportaciones ilegales de teléfonos celulares que se venden en Chile a precio tan bajo por el retail, en el fondo subsidiado para poder pagarse a través de los contratos, que los precios, lo que hacían eran las mafias, eran comprar grandes cantidades de celulares a precios muy bajos para exportarlos a Brasil, Colombia y Ecuador. Entonces ahí tuvimos que actuar con aduanas para frenar esas exportaciones ilegales. Muchas gracias. La misma pregunta para Maribel Tobar de México. Gracias. México, al igual que Colombia, está analizando las alternativas respecto a las importaciones de celulares, dado que a veces cuando se trata de imponer una restricción resulta que estás violando algo o afectaste otra parte de la economía. Por eso, ahorita, dado que se acaba de implementar que los operadores mexicanos se suban a la plataforma de GSMA apenas el 7 de agosto de este año, estamos trabajando con las aduanas, quienes están haciendo operativos para los celulares que ingresan ilegalmente. Vaya que los celulares que ingresan de alguna manera legal, ahorita los estamos analizando, pero estamos atacando los que entran ilegalmente, haciendo operativos cada semana en los lugares donde se tienen ubicados problemas de celulares ilegales. En esencia, eso es lo que está haciendo ahorita México en un combate a teléfonos que entran ilegalmente al país. Gracias, Maribel. Parte de esa cadena que protagoniza el hurto de celulares, parte de esa cadena pues tiene diferentes etapas. Está el robo, está la alteración de los emails u otras actividades para cambiar esta plataforma tecnológica, luego viene obviamente toda la captación de esos teléfonos, luego el contrabando que ya algunos de los panelistas lo mencionaron. Yo quisiera a ustedes como miembros del Ejecutivo de sus respectivos países saber su opinión, hasta dónde, cuál debe ser el manejo frente a este tipo de delito y frente a cada una de las etapas que se han identificado que constituyen el fenómeno de robo de celulares. El robo que se encuentra en las calles a los ciudadanos, la alteración de las partes y de los emails, al mismo tiempo la captación y por último, especialmente para los países vecinos de Colombia, el contrabando de alguna manera que se genera. Comenzamos con México y damos otra vez la vuelta. En México, respecto de la legislación penal, no hay una distinción de delito, solo es un delito general robo, un robo calificado. No hay la clonación de email en específico. Razón por la cual se está trabajando con el Congreso de la Unión, dado que el problema que enfrentamos como país es grande en el robo de celulares, se está pensando en tipificar como delito y establecer una pena para desintentivar el robo de celulares. Ese es esencialmente lo que está haciendo México. Gracias. En el caso de Chile, tampoco existe una tipificación penal específica respecto al robo o hurto de celulares. Se acoge a la tipificación general de delitos. Sin embargo, el Ministerio Público, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, está analizando las posibilidades de poder iniciar un proyecto de ley en ese sentido. Eso está en elaboración, se podría decir, o considerándolo. Pero no necesariamente, al final del día, no sabemos si terminará en un proyecto de ley o no. Lo que sí, desde el punto de vista de la Subtel, la preocupación nuestra respecto de todos los delitos de falsificación, etcétera, que se derivan de los e-mails, tenemos una preocupación especial y se está trabajando en una nueva normativa que asegure la existencia de los e-mails normalizados y únicos. Es decir, que se evite la existencia de estos e-mails duplicados o falsificados que se puedan conectar a la red móvil. Estamos trabajando en eso. Gracias, Ministro Mulán. Bueno, pues ya creo que lo que estamos haciendo en Colombia ya lo hemos visto aquí ampliamente. Desde el punto de vista penal, pues esto es un delito común. Sin embargo, un avance muy importante en materia penal fue el que promovió el Congreso de la República el año pasado y es que el que reprograme los teléfonos celulares puede tener una condena entre 6 y 8 años de cárcel. Luego que nosotros lo implantamos justamente, son las propuestas que también hace Estados Unidos y que está buscando esa legislación en Estados Unidos. Y no es castigar al ladronzuelo en la calle, sino castigar a las mafias y a la gente que está operando los grandes volúmenes de celulares robados. Gracias, Ministro. Ministro Guerrero. Sí, en Ecuador tenemos algo similar a lo que hemos escuchado de los colegas de los otros países. Es decir, no hay una legislación específica que penalice el robo o el hurto de un celular. Hay algo general. Hemos puesto ya un borrador en el nuevo Código Integral Penal que está para entrar a una ley a la Asamblea Nacional, en el cual sí se penaliza no solamente el hurto, sino toda la cadena, y la cadena va con un escalamiento de penas, digamos, de acuerdo a la pena que tenga cierta proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, tener una máquina que clone el aparato es mucho más grave. Tener una fábrica de etiquetas que cambien el IMEI, que las hay, alguien que esté en posesión de eso tendrá una condena mayor. O sea, es algo mayormente penado. Y esto es importante porque ahí se logra tener una conciencia de que se está cometiendo un delito. El Código Integral Penal tendrá que ser votado por la Asamblea y hasta tanto lo que hemos hecho es fortalecer las labores con la Policía Nacional. También nos sirve de mucho si alguien nos hurta el celular, que la persona que nos hurta el celular se lo lleva detenido y se vuelve el celular y la persona vuelve a salir. Entonces, también estamos trabajando con la Policía Nacional en el sentido de que esta persona sí sea retenida por hurto, sea condenada y se pase unos días, digamos, detenida para que tenga el escarmiento del caso que no salga y vuelva a delinquir. Es un trabajo de proceso que estamos siguiendo también en Ecuador. Muchas gracias. Viceministro Espinosa. En Costa Rica, en el 2009, lamentablemente hubo un caso muy publicitado, muy conocido por la prensa, de un joven de 15 años que falleció por un robo de un celular. Eso fue en el 2009. En el 2010 tuvimos, lamentablemente, otra muerte. En el 2011 tuvimos cuatro muertes y en lo que vamos del año 2012 tuvimos dos muertes. A partir del 2009, con el caso de este joven de 15 años, se generó todo un debate social en Costa Rica y se impulsaron reformas, sobre todo con el objetivo de fortalecer las penas. Y también se trabajó en planes operativos de la policía para tener mayor presencia en áreas, sobre todo donde hay más conglomeraciones de jóvenes, etc. Los tribunales de justicia implementaron un plan de tribunales de flagrancia, que son tribunales en donde al tener usted a la policía, al detener a alguien cometiendo un delito de manera flagrante, se procesa de una vez, se pasa y se le da, en transcurso de horas, se lleva a juicio. Entonces, esto se inició como un plan piloto en San José y poco a poco se ha ido extendiendo al resto del país. Ha sido muy bien aceptado. No es específicamente para el tema de los celulares. Al igual que en los otros países no hay una figura actualmente que castigue. que se contempla dentro de las estadísticas generales como robo o hurto, pero con la policía judicial se está trabajando para poder segregar esto y mejorar la métrica, definir un sistema de indicadores que nos permita poder llevar pulso a esto, sobre todo porque esperamos, Costa Rica tiene apenas un año de haber iniciado ya la competencia abierta con tres operadores móviles. Entonces, es un fenómeno nuevo el tema de la competencia del mercado de telecomunicaciones y como le decía, estamos trabajando en varios frentes a la vez. Al tener un operador dominante que es el mayoritario del mercado, como con un 92% del mercado, esto ha facilitado, al tener que haber, como existe homologación, los equipos son homologados por la superintendencia de telecomunicaciones, se aprovecha para anotar los lotes de los IMEI y esto es una forma importante también de recoger la información. Muchas gracias. Toda oferta de estos equipos hurtados obviamente responde a una demanda y esa demanda en muchas ciudades latinoamericanas y seguramente en muchos de sus países se da en mercados informales, geográficamente identificados, que se dan en estas ciudades. Entonces, parte del interés también de discutir es no sólo en el momento en que se roba ese celular, sino cómo controlar esos mercados informales, ilegales, en los cuales se comercian estos productos, estos equipos móviles hurtados. Tienen sus despachos medidas o iniciativas, sean ustedes o en vinculación con las autoridades, iniciativas específicas para contrarrestar este mercado. Allí es importante atacar el tema de la demanda con campañas de comunicación y campañas de educación, sobre todo dirigidas para los jóvenes. Un ejemplo muy bueno son los videos que vimos hoy. En Costa Rica la superintendencia general de telecomunicaciones ya inició también en los medios escritos una campaña. Aquí entra también a jugar otro actor importante, que son los gobiernos locales. Y ellos tienen un papel importante porque son los que autorizan los permisos, las autorizaciones para el comercio de locales pequeños, en donde terminan distribuyéndose y comercializándose este tipo de artículos. En ese sentido hemos venido hablando con los principales alcaldes de los principales cantones de Costa Rica, los principales municipios, y el objetivo ahí es conocer también de la práctica internacional para ver cómo se pueden establecer controles mediante policía municipal o policía nacional, pero sobre todo es fortalecer los requisitos para el establecimiento de este tipo de negocios, es mejorar el tipo de requisitos solicitados para poder autorizar este tipo de negocios. Muchas gracias, viceministro. Tenemos, por razones de tiempo, que dejar un poco el panel en este momento. Creo que tenemos un panorama muy completo de cómo hay unas herramientas comunes que estamos desarrollando en los distintos países latinoamericanos aquí explicados. Hay unas necesidades que son evidentes, es necesario mirar cómo combatir ese hurto, en sus distintas cadenas, y al mismo tiempo también cómo fortalecer la unión internacional sobre no sólo los bloqueos que se hacen en los operadores de cada país, sino también cómo los distintos países latinoamericanos pueden fortalecer esas bases de datos para que los bloqueos funcionen en las distintas geografías latinoamericanas y podamos impedir golpear en las distintas fases este delito. Con este comentario de cierre, agradezco a nuestros panelistas y le doy la palabra a la presentadora para que continuemos con este foro del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias, invitamos a quienes aún no se han unido a la declaración de Bogotá contra el hurto de celulares, invitamos a la firma.